QGM 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 Suave luz azul que envuelve mi inquietud Suave luz azul que me provoca esta inquietud Y yo como siempre despistado si te tengo al lado Y yo como siempre asustado de lo que ha pasado Suave luz azul donde fuimos a parar Suave luz azul que revela es la verdad No es tan sencillo, cariño, déjalo estar Es simple y tan complicado Y hoy he renunciado a ese pasado Ya no queda nada Ya estoy acostumbrado, sigo a tu lado Por todo lo que me das Y voy a gritar alto, echar la angustia Fuera de este lugar Sigo y así lo tengo Y ya nada quiero Nuestro es ahora este cielo